Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del mundo. Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para compartir con ustedes la actividad de la gente de campo. Vamos a hacerles conocer una visita que realizamos a la zona de Fraga, provincia de San Luis, justamente para conocer ensayos sobre maíz con agricultura por ambientes. También en el último bloque vamos a hablar de la importancia de hacer refugios en los cultivos para controlar las plagas. Así como a fines del siglo XX, la siembra directa marcó un hito en la historia de la agricultura mundial. Ahora la agricultura por ambientes y la tecnología de precisión que se utiliza en esta técnica nos está marcando un nuevo rumbo para cuidar la tierra, para lograr mejores resultados y sobre todo para tener un medio ambiente sano. Visitamos la localidad de Fraga, provincia de San Luis, para conocer algunos ensayos realizados con esta metodología. Empezamos a identificar ya hace un par de años distintas zonas productivas dentro de un mismo lote, así que en base a eso estamos tratando de recomendar desde la compañía el híbrido que va para cada ambiente específico y con la densidad adecuada para ese ambiente. Lo cual el productor también deberá ajustar su pacto tecnológico para ese ambiente particular. Cuando decimos ambiente, es una parte del lote que rinde más y que también tiene que ver con su topografía de suelo, que tiene que ver con el clima de ese año y que tiene que ver con cómo se comportan sus prácticas agronómicas en ese mismo sector del campo. Entonces, bueno, en base a eso estamos trabajando. Bueno, tengamos en cuenta que estando en el oeste argentino y en una zona árida, me decían en algunos casos con lotes que se ven más piedra que otra cosa, qué buenos resultados. Sí, estando en un área marginal como San Luis, hay una gran heterogeneidad de ambientes en donde ajustando uno las prácticas de manejo puede justamente hacer que esos lotes tengan un rendimiento adecuado para ese objetivo de rentabilidad del productor. Entonces, lotes que por ahí estaban mal utilizados por tener una administración inadecuada de insumos en exceso o que le falte, lo llevaba al productor a decir, bueno, sobre que estoy en una zona marginal, todavía mi costo es mayor o mi rentabilidad es menor porque es el rendimiento que obtengo. Con esta tecnología, uno lo que trata de hacer es mejorar el margen bruto. Entonces, no solamente puede haber un beneficio en el rendimiento, sino una baja de costo a la hora de encarar la campaña. Bueno, yo sé que los técnicos no suelen dar datos exactos hasta que no tengan la cosecha, pero en principio, si hablamos de las distintas densidades y los dos híbridos que se han manejado en este ensayo, ¿cuáles son los primeros resultados que se ven a simple vista? Sí, como decís vos, todavía no tenemos los datos de rendimiento final que son los que nos van a dar las conclusiones finales del ensayo. Este es un ensayo de los cuales tenemos una red de seis y es el primer año que los hacemos. El año que viene tenemos previsto hacer cuatro más. Entonces, vamos a tener datos más a largo plazo. Pero puntualmente, muchas estimaciones de rendimiento y lo que se ve es diferencia entre los dos híbridos. Tenemos un híbrido que es 20-69, que es mucho más estable, que otro que se llama 20-58, que tiene más potencial de rendimiento. Lo que estamos viendo es que esa diferencia se está marcando en los ambientes buenos o malos. En el ambiente bueno funciona mejor 20-58 y en el ambiente malo funciona mejor 20-69. Pero lo que estamos viendo son notables cambios en la forma de recomendar las densidades que estamos recomendando. Baja la redundancia, porque estamos viendo que las densidades más bajas, sobre todo en los ambientes malos, nos están dando sorpresas de rendimientos más elevados de los que esperamos. Por eso queríamos tener el dato de final de cosecha como para terminar de evaluar eso. Y además, unirlo con toda la otra red de ensayo, porque también esto es un ensayo puntual en un punto. Tenemos que tratar de hacer mayor cantidad de ensayos para tener más información zonal. Estamos viendo muy bien la respuesta de 20-69 en los ambientes de baja productividad, con densidades de 40.000, 50.000 plantas logradas. Básicamente acá se comenzó a trabajar en tratar de dividir los lotes, ya no utilizar el alambrado perimetral, sino empezar a trabajar por ambientes. Cada uno de esos ambientes tiene una potencialidad productiva y en base a eso se desarrollaron diferentes ensayos que van a probar distintos híbridos con diferentes densidades y tratar de evaluar la curva de respuesta para ver cuál es la mejor densidad para cada uno de los ambientes, ya sea los de mayor productividad o los de menor productividad. Básicamente esa sería la idea de por qué nos juntamos acá y ahí vinimos a recorrer y ver los ensayos. Creo que desde AIT hemos estado siempre tratando de vincularnos con una herramienta que nos permita mejorar los márgenes, tratar de disminuir costos, potenciar la productividad y en eso la agricultura por ambiente creo que está muy asociado y es lo que nos está dando un plus para poder ser un poquito más rentable a la hora de hacer maíz. Y la técnica básicamente consiste en tratar de ambientar buscando información base a través de mapas de rendimiento, a través de altimetrías, a través de imágenes satelitales y es como te comentaba recién, tratar de dar la potencialidad de cada ambiente y ajustar la mejor estrategia para cada uno de esos ambientes. Comencemos por el principio, ¿esto se ha trabajado bajo riego o en secano? Esto es todo bajo riego, directamente se ha hecho bajo riego y los dos materiales que están interviniendo en el ensayo son de Pioneer, es un 2069 y un 2058. Bueno, justamente en una zona árida como es la provincia de San Luis y con el relieve particular que tiene la provincia, que es importante para los productores de toda la zona del centro oeste tener en cuenta por qué elegir una densidad y un tipo de híbrido para los bajos y qué hacemos con las lomas, ¿no? Sí, yo creo que va a darle una herramienta bastante interesante para analizar, ya que coinciste en eso, en tratar de adecuar la mejor estrategia para cada ambiente, adecuar el mejor híbrido y tratar de entender cuáles son los híbridos con mayor prolificidad o cuáles son los híbridos más rústicos, mejor adaptables cuando uno tiene que pensar en estrategias más defensivas. Y casualmente acá en San Luis, bueno, se presenta una situación topográfica muy marcada con lomas muy arenosas y situaciones de bajos con buenos contenidos de materia orgánica, con lo cual se ve bastante bien contrastados los ambientes y es donde permite evaluar bien también la respuesta de los híbridos. Ingeniero, más allá del riego, que sería un caso particular en este ensayo, ¿cómo trabaja el productor teniendo en cuenta el estudio de los ambientes en distintas épocas, en distintos ciclos, con más lluvias o menos lluvias? Justamente la pregunta es, ¿qué importancia tiene conocer el ambiente en situaciones de mucha lluvia, como la que puede haber habido este verano y en otras que van a ser secas? Sí, lo que estamos viendo es que no solamente estamos analizando los comportamientos de los híbridos, sino que también estamos viendo un escenario climático y la respuesta a un cierto manejo. Entonces uno se va empezando a posicionar en distintos escenarios o distintos modelos o protocolos de manejo. Entonces uno sabe que en diferentes años, ya sea un año más seco o un año de promedio para húmedo, uno sabe que tiene que tomar estrategias de manejo diferente en cuanto a la fertilización, diferente en cuanto a la elección del híbrido, en la fecha de siembra y por supuesto con el mayor impacto que es lo que tiene la agricultura por ambiente con la densidad. Es uno de los principales argumentos en los cuales se sustenta económicamente el manejo por ambiente. Hacemos la primera pausa pero los invitamos a quedarse junto a nosotros para seguir compartiendo la visión de los productores y los técnicos sobre la importancia de la agricultura por ambientes, que no siempre necesita más gasto, al contrario, es una inversión que da muy buenos resultados también económicos. Agricultura por ambientes y materiales especialmente adaptados a las zonas semiáridas fueron el tema de conversación con los productores de Fraga, provincia de San Luis. Continuamos compartiendo las notas realizadas, en este caso con el doctor Anselmo Ávila y también con uno de los productores asistentes a esta jornada. La verdad, estamos acá en la zona de San Luis en un ensayo de agricultura por ambiente en la cual Pioneer, digamos, en conjunto con la gente de AIT, de Río Cuarto, que vienen trabajando desde hace varios años, hicimos una especie de convenio y estamos haciendo este tipo de ensayo y presentándolo a los productores, sobre todo los que todavía no están haciendo agricultura de precisión o algún manejo fuera de lo convencional. Y en este caso lo que tenemos en ensayo son dos materiales de Pioneer, 2069 y 2058, el cual 2069 es un material más rústico, digamos, un material de buen comportamiento a lo que es tijón, de buen comportamiento a Río Cuarto, es un material muy adaptado para la zona y lo cual, bueno, es un material que ya hace varios años que está, debe hacer más o menos una 6-7 campaña y los productores lo siguen pidiendo por los resultados que están obteniendo. Y el otro material es 2058, un material, si se quiere, de doble uso, digamos, se puede usar para grano porque es un material también de muy buena respuesta en lo que es a los rendimientos de alto potencial y a su vez, digamos, es un material de gran porte de planta, lo cual lo hace de muy buena aptitud para silo, digamos, ya que tiene una muy buena relación espiga-planta y estaría arrojando un silo de alta calidad con buen volumen, digamos. Y lo que vimos acá fueron cuatro densidades, digamos, de 40, 50, 70 y 85.000 plantas en dos ambientes distintos. En realidad está hecho para tres ambientes, no llegamos por razones de tiempo a ver el ambiente de más alta producción, vimos el ambiente de media producción o media loma y el ambiente de producción baja o loma. Y en los dos ambientes lo que pudimos ver y que era nuestro mensaje y lo que queríamos que los productores se llevaran era cómo variando la densidad la respuesta de los materiales es distinta, ya sea no solo, digamos, por la performante de las espigas, por el rinde, que seguramente van a arrojar de acuerdo a una densidad X, sino que falta todavía cosechar, por eso no tenemos el dato preciso de cuál fue la mejor densidad de cada material, sino que la performante de los materiales fue distinta y seguramente no van a coincidir en la misma densidad para los mismos ambientes, tanto en el ambiente de media producción como los de alta producción. Que ese era el mensaje que nosotros queríamos dejar, porque si el productor, haciendo una agricultura tradicional, es decir, hace una sola densidad para todos los ambientes, él estaría en algunos casos perdiendo kilos, que es lo que nosotros queremos que él no le pase, digamos, y que pueda utilizar este manejo distinto, digamos, usando densidades diferenciales, en la cual en la loma usar la mejor densidad y eso seguramente le va a ayudar a que su maíz sea más rentable de lo que sería usando una densidad fija, digamos, para todo el lote, digamos. Bueno, Juan Pablo, en plena zona de producción de la provincia de San Luis y viendo estos ensayos que me comentás también que tenés en tu propio campo, comenzamos preguntándote qué tipo de trabajo estás haciendo, además de ser miembro de Aprecid, en qué zona estás trabajando y qué estás cultivando. Bueno, nosotros tenemos una empresa agrícola ganadera, una empresa mixta, somos una empresa familiar, trabajamos mi padre y yo, sembramos en diversas zonas, básicamente siempre apuntando a lo que es agrícola, por la parte ganadera tenemos nuestro campo propio que es en la zona del Durazno. Sembramos tres zonas que son totalmente diferentes en índices productivos, la zona más productiva básicamente es la zona del Durazno, que es el campo donde tenemos el campo propio. Hacemos una rotación 50% soja, 50% maíz. Como bien dijiste, pertenecemos a la región de Aprecid. Año tras año vamos generando información tanto para nosotros como para los productores de la zona que por ahí no tienen la posibilidad de acceder a información y nosotros somos básicamente formadores de información tanto para nosotros como para la región. En tu caso como productor, hace tiempo que estás trabajando en esto de Agricultura por Ambientes, ¿cuánto trabajan en esto y qué resultados les está dando? La Agricultura por Ambientes es algo que está, se viene y es el futuro de la agricultura, más pasando por las situaciones coyunturales que estamos pasando hoy, económicas básicamente. La Agricultura por Ambiente nos da la posibilidad de eficientizar tanto el recurso semilla, químico y demás, que eso se ve plenamente reflejado en la cuestión económica. Estamos trabajando con una rentabilidad, ya no es cero, sino es negativa, en la zona nuestra estamos en una zona productivamente inestable. Siempre digo que el que produce acá en San Luis tiene capacidad de producir en cualquier lugar porque tenemos todas las deficiencias y problemáticas que puede tener la agricultura en general, heladas tempranas, heladas tardías, secas, golpes de calor, todo. Entonces tenemos que tener muy bien ajustada la cuestión agronómica y la agricultura por ambiente. Si bien es algo que tiene su tiempo, también es novedoso, porque la recopilación de información que se ha generado en los últimos años se está viendo recién reflejada en estas últimas campañas. Por ahí no ha tenido el incremento potencial que todos queremos que tenga, básicamente por la baja rentabilidad que estamos sufriendo en este momento, los altísimos costos de producción y esta incertidumbre en el momento de la cosecha que no sabes el valor del grano, no tenés posibilidad de colocarlo. Bueno, todo eso hace que se demore un poco los procesos, sobre todo tecnológicos, pero bueno, siempre apostando eso. Es una buena noticia saber entonces que la agricultura por ambientes cada vez se contagia más entre los productores porque también les da muy buenos resultados. No se vayan, hacemos la última pausa. Al regreso hablamos de la importancia de hacer refugios en los cultivos para evitar plagas. La importancia de hacer refugios en los cultivos justamente para evitar plagas. Este fue el tema de conversación con el ingeniero agrónomo Fernando Flores, del INTA Marco Juárez. El tema de la trampa de luz, que si bien es muy importante para algún tipo de plagas y la marca muy bien, digamos, como es la fluctuación poblacional a lo largo de la campaña, esta plaga particularmente no es una plaga que cae específicamente bien en la trampa de luz y en el cual uno puede establecer una alerta. Si estamos hablando de oruga medidora, estamos hablando de bolillera, de anticarcia, de ese tipo, de diatraea, ese tipo de plagas sí, digamos, cae muy bien en la trampa de luz y uno puede hacer un pronóstico bien en lo que puede hacer la alerta. En lo que es oruga militar, él a veces es el que caiga muy pocas polillas en la noche, quizás esté indicando que la densidad poblacional a campo sea alta. Entonces no guarda mucha relación. Es más, aunque no hay un criterio tampoco unificado en los tipos de luz que se utilizan. Pero de todas formas, no es una polilla que sea bien atraída por las luces en sí y uno puede hacer un pronóstico. Lo que se está haciendo ahora, y también va a ser motivo seguramente de conversación, es probar lo que se llaman trampas de feromona, que tienen un atractivo, que es una feromona, y que, bueno, creo que en esta campaña es la primera vez que se prueba para esta latitud. Si bien en el norte del país o en Brasil, son muy usadas para hacer este tipo de pronóstico, ya que, como te decía, el tema de la trampa de luz, en sí uno no puede hacer una alerta que sea, digamos, con información valiosa. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Ingeniero, por último, el productor, sin duda, no tiene que dejar de visitar el lote. Eso ya lo tiene claro, y mientras los costos sean más altos y los rindes más bajos, con más razón. Ahora bien, ¿cuándo es el momento de preocuparse, además de buscar información técnica del INTA, de las asociaciones que les dan una mano con esta investigación técnica? ¿Cuál es el momento en el que se tiene que alertar y tomar una determinación respecto del lote con algún tipo de plaga? Si seguimos hablando específicamente de maíz, durante muchos años después que surgieron o salieron los materiales transgénicos, el maíz, salvo cuestiones puntuales de alguna plaga en lo que sea implantación, llámese gusano blanco en su momento, o cortadoras después, que cortadoras vuelve a ser un tema de interés estos últimos años porque ha habido problemas, y eso disminuye el stand de plantas. Entonces, prácticamente en lo que era el desarrollo del cultivo de maíz hasta cosecha, después que surgen los materiales transgénicos, prácticamente no se monitoreaban durante muchos años. Esa práctica en sí misma lo que ha traído, después de muchos años en que están los materiales en el mercado, es que un mal manejo a veces de la tecnología ha traído aparejado lo que es la superación de la resistencia, primeramente lo que es la tolerancia y posteriormente lo que es la resistencia. O sea, que determinadas plagas, llámese, de atraer a lo que es el barrenador del tallo o espodoptera, puedan superar, digamos, la tecnología en sí misma que las controlaría o que las hubiese controlado, y eso ha motivado que este quiebre de la resistencia sea una preocupación muy grande, no solamente para el sector privado, sino también para el sector público, porque en sí todo trae como consecuencia una disminución en la producción en sí misma, un aumento del costo para el productor en el cual necesita hacer una aplicación posterior de algún insecticida, y desencadenar también un menor margen bruto del cultivo en sí mismo. Así que, esta consecuencia a veces del mal manejo de la tecnología, producto como por ejemplo del no hacer refugio, a la larga trae sus consecuencias. Entonces, si bien de estas dos plagas puntualmente que te estoy comentando, puede haber momentos puntuales en los cuales uno intensifica el monitoreo, porque sea el momento más crítico, o sea, el momento en el cual esta plaga tenga mayor incidencia en el rendimiento, no debe dejar de monitorearse los lotes a lo largo de la campaña, y es donde el monitoreo va a arrojar el mayor beneficio en lo que es la devolución en sí mismo, digamos, del margen del cultivo, producto de haberlo monitoreado. Llegando al final de este programa me surge esta idea, ¿Qué importante es hoy la presencia del productor en el campo? Los precios a veces suben, bajan, complican seguramente a las familias agropecuarias, pero aquel que es apasionado se queda, y por ejemplo trabaja como hemos visto hoy en agricultura por ambientes. ¿Por qué? Porque sabe que cuida el suelo, que cuida a la familia, que cuida a los vecinos, y que puede tener futuro en esta tarea tan noble como es la del campo. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos encontramos el próximo jueves aquí en Río Cuatro Agro.